Esta la vamos a licuar En las mezclas de guayaba Delicioso y facilito dulce de guayaba Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, miren ustedes, esta vez les voy a preparar un delicioso, facilito y rapidito dulce de guayaba Una fruta súper que buena, sobre todo a los niños que no les gusta mucho el batido de guayaba Pues aquí les tengo una opción si en caso tienen anemia Esta fruta les da un alto valor nutritivo para los niños y para todas las personas Vamos a comenzar con la preparación de este delicioso dulce Miren, lo primero que vamos a hacer pues es cortarlas en cuatro partes Bueno, así lo hago yo, la verdad, aquí lo que voy a hacer es a cada una de las guayabas, como ustedes van a ver, irle sacando la pulpa Miren ustedes, le sacamos la pulpa, esta la vamos a licuar Y la parte que queda así en la cáscara la vamos a utilizar más adelante en pequeños trozos Que van a acompañar este dulce y le van a dar una textura espectacular Vamos a hacer lo mismo con todas las guayabas A cuatro la sábana hermano Bien bacán, a cuatro dolaritos te llevas tu sábana Buena promo, buena promo Muchachos, yo les iba a comentar que si ustedes ven unos gusanitos en la guayaba no se preocupen El gusano es de la fruta Hay que aprender a diferenciarlos cuando es de la mosca El de la mosca es blanco Así que si te encuentras tú un gusanito medio amarillito en la guayaba No te preocupes hermano, ese gusanito es de la fruta Puedes sacárselo, si no lo ves no pasa nada Pero si lo ves lo puedes retirar, no te preocupes Miren, ya aquí tenemos todo lo que es pulpa Y acá dejamos las cascaritas Como ya les decía, miren te quedan preciosas Lo que vamos a hacer ahora es licuarlas con un poquito de agua Dejemos por acá Un poquito Como para que no se te quede la licuadora suficiente Y vamos a darle Eso es todo lo que vamos a licuar la guayaba Lo que vamos a hacer ahora es colar estas semillas Porque son un poco duras Y la verdad es que cuando comes dulce de guayaba Lo que menos quieres es encontrarte con las semillas Mira, aquí va Ponemos ahí, bien chévere Más tardecito, cuando ya colemos esto un poquito Vamos a colocar otro poquito de agua aquí Para sacar el restante Mira, aquí le pones el agüita Un poquito Tú ya sabes mi pana que aquí no se desperdicia nada Aquí le pegamos una enjuagadita Y se fue Ahí está Seguimos colando Ya que tenemos aquí colado todo Ya tú ves que quedaron todas las semillas en el colador Y esto es lo que tenemos hasta ahora Mira Utilizamos nosotros unas 10 guayabas Este es el extracto de la pulpa que no salió Pero aún no es todo el proceso Porque lo que vamos a hacer ahora será Picar estas cascaritas que están aquí Estas le van a dar una textura saborosa a nuestro dulce Esto en cuadritos pequeños muchachos Porque igual se va a deshacer Entonces va a quedar ahí unos trocitos chiquitos súper sabrosos Y los tiramos a la ollita Ahí van Y así vamos a realizar el procedimiento Con todas las cascaritas que tengamos por aquí Yo vengo de barrio La gallina anda borracha O está poniendo Díganme ustedes en los comentarios Porque está bien mollosita hasta hoy día Bueno, ahora nosotros lo que vamos a hacer Es agarrar nuestra olla Y nos vamos para el fuego Colocamos Uy Allí bien chévere Y le vamos a agregar el agua Yo le voy a agregar Hasta allí Que cubra Tú si quieres puedes agregarle un poco más Para que te quede más Más sueltito este dulce que vamos a preparar Esta es la cantidad que yo le coloqué Y por alrededor de esas 10 guayabas que hemos utilizado Le voy a poner media taza de estas de aquí De azúcar Ahí va Ahí está Igual en el camino le vamos viendo Si está bien Si le falta más azúcar O si la dejamos allí Y aquí chicos Estar pendientes de que no se nos vaya a pegar Este dulce va a quedar espectacular Amigos Esto ya va tomando un color delicioso Y una textura que ni les cuento Miren nomás Miren nomás Aquí voy a agarrar un poquito Miren Ahí están los trocitos de la cáscara Esto se ve exquisito Aquí todavía le falta hervir mucho más Pero ya está que Que si me da la gana Ahí me lo como Muchachos Este dulce ya está Se ve espectacular Voy a retirar la olla del fuego Porque si no ya sabes Que esto no va a enfriar No Vamos a retirarla con cuidadito Con cuidadito Y la vamos a colocar por aquí Voy a apartar un poquito en un plato Para que me vaya enfriando Y poderles mostrar a ustedes Esta cosa tan deliciosa Miren nomás Miren nomás Miren nomás chicos Se ve delicioso Aún está caliente Así que vamos a esperar A que se vaya enfriando un poquito Y miren muchachos Por esa alrededor de 10 guayabas Que utilizamos Esto fue Lo que nos salió En cantidad De este delicioso Dulce de guayaba Ahora lo vamos a probar Miren ustedes Como ya les decía Pues esto es cuestión de gustos El tema de cortar la cáscara en trocitos A mi me encanta hacerlo así Porque quedan pues Como se dice Los trocitos Y se siente sabroso Vamos a probar Que rico De verdad Está delicioso Y ya viste tú Que lo que utilicé Fueron guayabas Azúcar Y un poquito de agua Chicos Prepárenlo en casa Porque está facilito Y por cierto Es altamente nutritivo Como les decía Si tienen anemia Coman guayaba Que ahí está el secreto Para poder recuperarse Yo voy a seguir disfrutando De este delicioso dulce Ya saben Está el paso a paso Para que sigan Cómo preparar Este delicioso dulce Que está facilito Los quiero mucho Cuídense Chao Está bueno Que ahí está el día de la noche Que ahí está el día de la noche Que ahí está el día de la noche Gracias.